En este año escolar 2020-2021, los estudiantes y docentes del país tendrán 10 días de vacaciones por las festividades de Navidad y Año Nuevo. En entrevista con Manavisión, la coordinadora zonal 4 de Educación, Mayra Huaraca, reveló cuándo inicia el descanso y cuándo culmina. Como está establecido en el calendario escolar, pues los estudiantes por vacaciones de Navidad y Año Nuevo saldrían el 24 de Diciembre y retornarían a sus actividades desde la virtualidad o desde el sistema en el que estén implementando el 4 de Enero. Según el cronograma oficial elaborado por el Ministerio de Educación en medio de la pandemia del COVID-19, los estudiantes y maestros terminarán el año escolar en marzo del 2021. El año 2020-2021 está para finalizar el 26 de Marzo, lógicamente con el cierre de todas las actividades pendientes. A partir del 12 de Marzo, todos los estudiantes que no tienen ninguna dificultad y no tienen pendientes de notas de entrega de portafolios, saldrían de vacaciones, pero en el transcurso de esa fecha, hasta el 26 de Marzo, pues estarían todavía sujetos a cumplir con aquellas actividades pendientes. Y a partir de ahí sí ya empezarían las vacaciones. La autoridad zonal agregó que de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Educación, el nuevo periodo académico está previsto que inicie el 7 de mayo del próximo año. En estos momentos el sistema educativo tiene tres formas o tres modelos de trabajo de asistencia educativa, entonces dependiendo de cómo esté la pandemia se implementará cualquiera de ellos. Puede ser el que estamos llevando en este momento, que aprendamos juntos en casa. La coordinadora recordó que el 4 de enero del 2021 varios profesores regresarán a las aulas de manera alternada, desde donde seguirán dando sus clases virtuales y cumpliendo otras actividades asignadas por el Ministerio de Educación. Gracias. 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 Gracias.